Muy buenos días a todos los que están en sintonía. Son exactamente las 7 de la mañana con 32 minutos. Hoy día estamos dando inicio a lo que es los devocionales. Hoy día estaremos refletiendo un poco sobre el libro de Segunda Zeis, capítulo de número 5, la historia de Namán. No te olvides de poder asistir el video, de poder estar prestando atención y después con más calmita analizar los textos que están siendo citados acá. No te olvides de poder prestar mucha atención y muchas gracias a todos los que ya están con nosotros en este día precioso. Bienvenidos directamente aquí al devocional de las mañanas. Entonces, vámonos al texto de hoy, libro de Segunda Zeis, capítulo de número 5, versículo de número 1, que dice así. Naman, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación Jehová a Siria. Era este hombre valoroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tía de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, Si jugase mi señora al profeta, que está en Samaría, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, les relató diciendo, Así ha dicho una muchacha que es de la tía de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él consigo, llevando diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán, para que los sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, zagó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios, que matei de vida, para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora, y ve como busca ocasión contra mí. Cuando Eliseu, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había zazgado sus vestidos, envió decir al rey, ¿Por qué has zazgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Este texto, él muestra cosas muy importantes. Una de las primeras cosas que debemos entender es el valor histórico. En el valor histórico de este texto, notamos que Israel no era una nación potencializada. Sí, era una nación que temía a la nación de Siria. Los asirios, ellos gobernaban, mientras tanto, la potencialidad del mundo. Ellos eran temidos. Dos cosas que debemos entender es que también este país, que era dirigido por la Siria, este país fue fuerte porque Dios también quiso así. Nota que el texto va a decir, en el versículo 2, y en el versículo 1, versículo 3, es que Dios había dado victoria a Siria, ¿A través de quién? De Naman, ¿No? Llamando a Naman de alguien usado por el propio Dios, mismo que él no conocía todavía a Dios. Este punto es muy importante, porque muchas personas piensan que por el hecho que no conocen a Dios, Dios no ha tenido nada que ver con sus victorias y con sus vidas. Pero eso está mal. Segundo este texto, notamos que por más que Siria no glorificaba a Dios, por más que Siria no adoraba a Dios, todo lo que Siria había conquistado es porque el Señor había permitido. Es porque el Señor ha querido. Por más que no quieras a Dios, por más que no adores a Dios, existen victorias que Él ha permitido que vivas, situaciones que Él quiso que vivas, conquistas que Él ha querido que usufruas. Como decimos, ¿No? El sol sale para el justo y sale para el injusto, ¿Verdad? Es el mismo sol. Bueno, seguimos entonces entendiendo este cuadro. Puedes notar que aquí hay una característica importante sobre Namán. Él era un general, él era un varón grande, porque él había dado victoria a los asirios. ¿A través de quién? A través de Dios. Otro punto importante es que Namán, él está ahora con una lepra. Ustedes saben, la lepra es una enfermedad que ella no tiene cura. Por lo menos en aquella época era muy difícil que alguien consiga encontrar la cura de la lepra. Entonces, Namán, sin saber qué hacer, él está a la deriva. Está condenado a la muerte. Un hombre que era conquistador, un hombre que era un varón valoroso y grande en el país, un hombre que a través de él Dios había dado victoria a la nación de Asiria, era un leproso. ¿Y qué este leproso podría realizar? ¿Qué este leproso más podría hacer mañana? Más nada. La muerte no más lo esperaría. Entonces, ¿qué acontece? Justamente, estos sirios acababan invadiendo ciudades y entre esas ciudades, pueblos, ellos también invadían a Israel. Y en invadir a Israel, ¿qué acontecía? Ellos llevaron a una chiquita cautiva que se volvió la sierva de Namán, la sierva de la esposa de Namán. Esta sierva, ella va a decir a la esposa de Namán, mira, señora, yo le cuento una cosa. Allá en Israel, en mi país, hay un profeta. Y que si mi señor Namán va a ser el profeta, con seguridad él va a ser sanado de su lepra. Namán, el convencido de esto, porque la esposa llega a Namán y dice, mira, la chiquita que me ha hablado, y él me ha dicho que hay allá un profeta, ¿y por qué no vas allá? Dice que ese profeta cura. Namán, entonces, él se ha listado, él fue a hablar con el zei de Asiria, él que le ha dado una carta, porque tenía que atravesar las fronteras a través de una carta, y la frontera que atravesaba, que es un valor histórico, él pasaba por el zei para entrar al país. Mira que cosa interesante. Esa era la frontera. La frontera era cuando él pasaba por el zei para poder entrar a la tierra. Eso encuentras también en la cuestión de Herodes, cuando los magos vienen a ver a Jesús, ellos pasan por el zei primero, antes de ver a Jesús, porque el zei era una referencia de frontera, de autorización para que alguien entre en el país. Entonces, el zei de Namán ha dicho, bueno, yo voy a hacer una carta para que te dejen entrar allá. Entra allá. Y en la carta, vamos a ver aquí qué es lo que va a resolver el problema. Entonces, en la carta decía, por favor, aquí está Namán, él es un general, es mi súdito, y yo quiero que me lo cures, porque dicen que ahí ustedes curan de la lepra. El zei de Israel recibe aquella carta y él queda incomodado, él queda frustrado. Él dice, pucha, los zeis de Asiria, los súditos de Asiria, están queriendo hacer un conflicto contra mí, solo puede ser eso. ¿Acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo he dado vida? ¿Yo he matado? ¿Yo doy o quito vida para que me estén diciendo a mí? ¿Para que yo vaya allá y sane a este hombre de la lepra? Este hombre quiere gesa conmigo. Como te dije, Asiria o la Asiria era el país más fuerte de la época. Los asirios eran los más fuertes de la época, los más poderosos, era una potencia. Entrar en una gesa con ellos era muerte segura. Entonces el zei agasó su sopa y lo ha zazgado como un símbolo de humillación. Como un símbolo de humillación y de impotencia, él zazga su sopa y dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando el zei se humilla de esta manera, reconociendo que él no conseguiría resolver este problema, que él no tenía el poder, que él no tenía la fuerza necesaria para resolver este problema, el profeta Eliseo va a entrar en contacto con él. Eso es. El profeta Eliseo va a decir así, bueno, o sea, yo me he enterado que te has zazgado la sopa, calma ya, calma, mandale a ese general para mí, porque yo voy a hablar con él y él va a saber que aquí hay profeta de Dios. Bueno, vamos a parafrasear un poco aquí una cosita importante. Nota que el texto dice que Namán fue por la cura. Recordate de esto, ¿ya? Namán fue para ser curado a Israel. Namán no quería a Dios. Namán quería cura. Namán no quería pelea con Israel. Namán quería cura. Namán no quería seguir la ley de Dios. Namán quería cura. Hoy en día, a veces suele acontecer la misma cosa. Hay mucho leproso que viene solo porque quiere la cura. y después de la cura quieren volver a su vida normal. Entonces, ese es un punto interesante para poder tratar aquí. Nota la confusión que se ha causado, ¿no? El 6 decide, pues, yo voy a tener que curar, yo no sé curar. Mira la confusión. ¿Por qué? Porque ir a Israel solo tenía una razón, ser curado. ¿Por qué va a la iglesia? Si vas a la iglesia porque estás enfermo y quieres ser curado, estás exato. Si vas a la iglesia porque quieres ser sanado, estoy enfermo, quiero que Dios me sane, voy a ir a la iglesia. Está exato. ¿Por qué está siendo por la cura? No está siendo por el Dios. ¿Me entiendes? Pero de aquí a poquito vamos a desenvolver. Nota, yo creo que observes, pero eso, él no ha ido porque quería conocer a Dios, él no ha ido porque él quería ser salvo, él no ha ido porque él quería reconocer la ley de Dios como la única salvífica para la vida de él, él solo quería porque él quería ser curado y nada más. No es el punto que debemos entender aquí. Ya, bueno, Namán ordena que él venga a su casa y este general, él va hasta la casa de Namán, él llega hasta la casa de Namán y en la casa de Namán, Namán ni los recibe, no. Namán envía un mensajero, ¿no? Namán envía un mensajero diciendo, bueno, el profeta ha dicho que vayas al zío, al zío Jordán y que te laves allá en el zío siete veces y después puede decirte, vas a estar curado. ¿Qué? Namán, él queda medio inconformado. porque el texto va a decir en el versículo 11, ¿no? que Namán dice así, ¿cómo así lavarme y mi carne se va a restaurar? yo pensaba que él iba a venir aquí y que él iba a estar de pie en mi frente, que iba a invocar el nombre de su Dios, que iba a alzar su mano, no sé, es bien ritualista, ¿no? iba a alzar su mano, me iba a tocar y me iba a sanar y me iba a sanar de la lepra y yo pensé que él iba a hacer eso, claro, mas tus pensamientos no son el pensamiento de Dios, claro, mas tu forma no es la forma de Dios. Namán quería la cura, ¿verdad? Namán quería ser curado y por pensar solo en él, por pensar solo en su cura, obviamente, él esperaba que el profeta le atienda con una cierta hermosura, con una cierta carisma, con un cierto amor, con un cierto cariño, no atención, o no, es el general, por favor, permiso, no, no, el profeta mandó un mensajero, el mensajero llegó allí y dijo, mira, ¿cómo así? ¿acaso los zíos de Farfari y Habana, zíos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel? ¿Cómo así me voy a lavar? Ese es el problema, porque él quería la cura, pero él no quería obedecer, andá la bate siete veces, andá la bate siete veces en el zío Jordán y estarás curado, pero acaso los zíos de Habana, de Habana, de Farfar, de Damasco, no son mejores, yo pensé que él iba a venir aquí, iba a colocar su mano en mí, en otras palabras, yo quiero la cura, pero no quiero obedecer, yo quiero la cura, pero no quiero ir al zío, yo quiero la cura, pero no quiero hacer caso, no adianta, por eso quien viene por ser curado, quien viene para decir, por favor pastor, yo tengo esta enfermedad, esa persona que solo viene por eso, no viene por Dios, no viene porque quiere obedecer la palabra de Dios, esa persona está perdida, Dios tal vez hasta te puede curar por misericordia, mas estás perdida, vas a ser curada, pero no vas a ser salva, las personas quieren cura, mas no quieren salvación, las personas quieren cura, mas no quieren al salvador, las personas quieren cura, mas no quieren al que cura, entonces nota que, el texto nos está direccionando a que, nos está mostrando, que Namán, desde el comienzo, su intención era solo ser curado, y cuando le han dicho, quieres ser curado, hace esto, Namán no hacía, ese somos nosotros, ah, yo peleo mucho con mi esposa, que hago, congregate, ama, no quiero, ah, yo estoy mal con mi familia, estoy así asado, orar, leer la Biblia, ama, no quiero, entonces, quieres algo, pero no quieres el proceso, quieres el resultado, sin pasar por el proceso, como es eso, es como decir, quiero el sueldo, mas no quiero trabajar, dame mi salario, pero no voy a trabajar, no, no, trabajar no quiero, pagarías a alguien así, hoy día, la persona que trabaja contigo, te dijera, dame el sueldo, mas no, no quiero trabajar, ya, como es eso, no hay pues, no existe eso, no hay, pues en la vida es la misma cosa, no hay resultado, sin obediencia, Naamán estaba acostumbrado a mandar, Naamán estaba acostumbrado a ordenar, entonces, notas aquí en él, ese problema serísimo, bueno, entonces, él estaba allí, reclamando, ¿no?, del ambiente, él dice, este es eso, no es legal, notas que él es, él es un crítico, y generalmente, el que solo quiere la cura, y no quiere el salvador, él siempre va a mirar eso, él va a mirar, el estado, pero, este es yo, pero, aquel que le dice mejor, aquel lugar dice que hacen, allá dice que oran, o es así, el zío nunca es bueno para él, el zío nunca es bueno para él, pero sigamos con el texto, bueno, Naamán está desistiendo, Naamán se quiere ir, Naamán está queriendo desistir, y se quiere ir a su casa, y antes de irse, algo va a acontecer aquí, la Biblia va a decir, que sus criados, que sus empleados, aquellos que los seguían, han mirado Naamán, y le han dicho, señor, padre, padre, si el profeta te diría, hace alguna cosa, no lo harías, cuanto más diciéndote, lavate y se limpio, o sea, hasta los siervos se entendieron, diciendo, mira, si no te hubiesen mandado otra cosa, no hubieses hecho, ¿por qué no quieres obedecer esto? Obedece, obedece, Naamán fue conmovido, por su siervo, que le ha hablado, entonces, él descendió, ¿no?, a las aguas, y él comenzó, a zambullarse en las aguas, siete veces, él merguló, en la agua, siete veces, conforme la palabra, del varón de Dios, y su carne se volvió, como la carne de un niño, y quedó, limpio, entonces, ahora, vamos a notar, que Naamán, él se ha vuelto una persona, curada, porque ha obedecido, él ha hecho caso, la verdad, él se iba a ir, iba a seguir siendo leproso, él solo fue curado, por causa de la obediencia, la obediencia nos sana, la obediencia nos cura, mira que cosa, ¿no?, solo que no acaba ahí el texto, mira lo que acontece, versículo 15, dice que, y él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y le dijo, he aquí ahora, conozco que no hay Dios, en toda la tierra, sino en Israel, te suego que recibas, algún presente, de su siervo, mira, mira que cosa impresionante, él fue para ser curado, pero él acabó siendo salvo, mira que cosa interesante, porque al final, en el versículo 15, él dice, se conozco, que no hay Dios, en toda la tierra, sino en Israel, o sea, no hay Dios, como el Dios de Israel, entonces, el propósito de Namán, para ir a Israel, era ser curado, pero el propósito de Dios, para que Namán venga a Israel, era salvarlo, yo te voy a decir esto hoy día, tal vez tú quieres curarte, resolver tu problema, pero Dios quiere salvarte, y la solución de tu problema, es una consecuencia a eso, más que curarte, Dios quiere salvarte, más que resolver tu problema, Dios quiere hacerte un hombre, y una mujer salva, Namán, él fue curado, pero mejor que esto, Namán fue salvo, ¿ya? ahora, ¿sabes dónde prueba eso? ¿cómo probamos que Namán, él realmente se ha convertido? primero, porque él hizo el reconocimiento, ¿no? que no hay Dios, en Israel, él dice, no hay Dios, en la tierra, sino, en la tierra de Israel, esa es la palabra, que Namán nos muestra, pero en el versículo 17, mira lo que dice, entonces Namán dijo, te suego pues, que de esta tierra, no se dará a tu siervo, la carga de un par de mulas, porque de aquí en delante, tu siervo, no, mira, tu siervo, no sacrificará, holocaustos, ni ofrecerá, sacrificios, a otros dioses, sino, aleluya, a Jehová, a Dios, mira que cosa, impresionante, entonces, él fue a Jerusalén, perdón, él fue a Israel, porque él quería un beneficio, para su carne, pero él encontró un beneficio, para su corazón, él fue a Israel, porque él quería, salvar su vida, pero, cuando él llegó allá, él no solo salvó su vida, él salvó su alma, él fue a Israel, porque él quería conocer, al sacerdote, o al profeta Eliseo, mas cuando llegó a Israel, él no solo conoció al profeta, él conoció a Dios, cuando él llegó a Israel, él llevó carta, llevó sacrificios, por causa de la cura, mas al final, él dice, yo solo sacrificaré, a Jehová, resumiendo, yo no voy a la iglesia, porque mi financiera situación, está quebrada, yo no debo ir a la iglesia, porque yo estoy enfermo, yo no debo ir a la iglesia, porque estoy en una situación, ozenda con las personas, o con mi vida, yo debo ir a la iglesia, porque, quiero conocer, a Dios, porque quiero, amar a Dios, porque quiero, solo sacrificar, a Dios, porque Dios, es todo, las personas, a veces, quieren la cura, mas no quieren a Dios, cuantas personas, que vinieron por este lugar, que pidieron oración, y Dios hasta les ha curado, mas nunca mas han vuelto, personas que vinieron, quebradas, aceventadas, a la iglesia, económicamente, y después de un tiempo, Dios los ha levantado, los ha erguido, fueron bendecidos, y hoy día, desaparecieron de la iglesia, porque esas personas, vinieron, por las cosas, pero no vinieron, por el Dios, vinieron por el profeta, mas no vinieron, por el Señor, Namán, fue con la sazón, organizada, y encontró, lo que él no esperaba, conoció, a Dios, Namán, va a volver, a su tierra, de Asiria, pero, él vuelve, diferente, él no vuelve, siendo la misma, persona, Namán, va a sufrir, una, como decimos, una, la palabra, sería una conversión, Namán, va a ser, convertido, a partir de este momento, amén, entonces, mis amigos, yo que te puedo decir, no ve, venga a la casa de Dios, venga a los brazos del Señor, venga para conocer a Dios, venga porque Dios, él es el único, que te puede salvar, venga a los brazos de Dios, porque él es el único, que te puede, dar una vida, y una vida, eterna, no hay nadie más, mayor que Dios, a veces queremos, un resultado, cuando venimos aquí, pero Dios quiere, que vivas más, que ese resultado, Dios no solo quiere, curarte, o todo eso, no, no, Dios quiere más que todo, salvarte, Dios quiere, salvarte, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, aleluya, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, mas tenga, vida, eterna, que esta palabra, pueda quedarse en tu corazón, y que Dios, pueda bendecirles a todos ustedes, vamos a hacer una oración, Señor, yo te agradezco, por cada vida, que ha escuchado este programa, cada vida, que escuchó, este mensaje, el día de hoy, gracias Señor, gracias por cada familia, que está escuchando, y meditando, en esta palabra, hoy día, Señor, Namán fue con la dirección, exada, mas te encontró, que así cada día, nosotros, podamos encontrarte, podamos sentirte, podamos adorarte, Señor, yo no sé como está, tu hija y tu hijo, mas que puedas fortalecer, esta vida, llenándolo de tu amor, de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu santo, día a día, entrego estas vidas, en tus manos, y que esta mañana, salgamos de aquí, refletiendo, pensando, analizando, en tu palabra, tu me quieres salvar, mas que curar, tu me quieres salvar, mas que sanar, ah Señor, queremos ser salvos, cada día, queremos vivir, la eternidad, cada día, en el nombre, de Jesús, amén, y amén Señor, mis amigos, que Dios les bendiga, mucho, muchas gracias, por haber asistido, la transmisión, el día de hoy, agradecer a todos, los que, mandaron sus mensajitos, y participaron, todos los días, desde las siete y media, hasta las ocho, de la mañana, estamos dando, la reflexión, de las mañanas, que son devocionales, mañana venimos, con otro devocional, estamos preparando, si Dios permite, salmos 20, estaremos hablando, el día de mañana, lo puedes dar, una leidita, y mañana estaremos, explicando, ese salmos, para todos ustedes, que Dios les bendiga, un abrazo, y, chao, chao, muchas bendiciones, hasta de aquí, a poquitito, al programa de las 10, chao, 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 Gracias por ver el video.